Sobreviví a guerras de pie y me hizo perder la calma y ser tu timone, reconstruiré palacio sin reír y me esconderé donde no te pueda ver, porque quemas, todavía quemas. Por todo lo que fuimos sin llegar a ser culpables o enemigos abro mi balcón que a noviembre le hace falta el sol si no lo paso contigo sigo sin recuperar la mitad de lo que fui antes de ti y tú que pasas por mi portal ya no miras para atrás cuando te vas, cuando te vas Remendaré con un nuevo cordel secuelas que dejó tu vaivén y no temeré a encontrarme a otro corazón delante que late que late por todo lo que fuimos sin llegar a ser culpables o enemigos abro mi balcón que a noviembre le hace falta el sol si no lo paso contigo si no sin recuperar la mitad de lo que fui antes de ti y tú que pasas por mi portal y tú que pasas por mi portal ya no miras para atrás cuando te vas, cuando te vas cuando te vas sigo sin recuperar la mitad de lo que fui antes de ti yo sigo sin recuperarme y tú que pasas por mi portal y tú que pasas por mi portal y ya no miras para atrás cuando te vas, cuando te vas cuando te vas cuando te vas cuando te vas yo sigo sin recuperarme y tú que pasas por mi me he que pasas por mi portal como te vas ya no aberse